La alfarería, el arte de dar vida al barro, se denomina alfarería artesanal, el arte de elaborar objetos de barro o arcilla. Carlos Gradis es un artesano originario de la ciudad de El Paraíso, que desde hace 40 años se dedica a elaborar figuras de barro, oficio que aprendió solo y desde entonces ha realizado un sinfín de utensilios de barro. Soy Carlos Gradis y soy artesano de aquí de El Paraíso. Tengo 73 años. Bueno, yo inicio a preparar el barro, pues. Preparo el barro, lo moldé, lo dejo para otro día ya arreglado, para el siguiente día ponerme a trabajar y hacer los pedidos que me encargan a veces. Entonces, yo siempre nunca he quedado mal, pero las personas me conocen a mí, que yo nunca les he quedado mal. Bueno, yo hago jarrones, hago de pared, hago hongos, jarritos pequeños, mariposas y gansos, infinidad de cosas, como digamos estrellas, lunas y otros trabajos que me encargan de misterios, juguetes, todo eso trabajo yo. Mire, cuando yo comencé a trabajar, yo no vivía aquí, yo vivía abajo, abajo por el estadio, pero en esos momentos yo estaba en tiempos de crisis, cuando estaba Melgar. Entonces dije yo, hombre, si los salvadoreños se fueron en ese tiempo, dije yo me voy a poner a trabajar. Y entonces fue así como comencé yo a trabajar, pero haciéndole como le digo yo y buscando la manera de hacer las cosas. ¿Le gustó este tipo de trabajo desde que inició? Sí, 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 me gustó, porque miraba yo que pongamos esta casa que tengo yo, así la he hecho con juguetes. ¿Quién le enseñaba este oficio? No, yo solo, es que yo era comerciante en Tegucigalpa, un tiempo, y de ahí miraba a los salvadoreños, porque los salvadoreños son astutos en eso, yo caminaba pegando los ojos, digo yo, si este lo hacía yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces decía yo, me voy a poner a veces a trabajar trabajos en la noche, de artesanía en pincha y todas esas cosas. ¿Qué figuras son las que pueden encontrar en este momento si alguien quisiera comprar algo? Bueno, es que hacer figuras es una cosa y según lo que, porque aquí vienen personas a veces y me dicen, fíjense que cuando viene el 24, ¿qué es lo que me dicen a mí? Fíjense que quiero que me hagan juguetes, quiero que me haga aquí, o que me haga allá, entonces ya me hagan el pedido y a veces hasta me dejan a la mitad del pisto, porque yo les digo, para los conocimientos. Sí, dejen algo, le digo yo, porque así ya está más seguro, y yo nunca he quedado mal. Los precios de estas artesanías son muy económicos y están al alcance de todos. Los precios de estas figuras, pongamos estos hongos, los estoy dando a 150. ¿Los tres? Los tres, y esos jarritos son los a 70, los tres, son baratos, y las mariposas también, y de estos hongos que están entre paredes, valen unos 50 los tres. Los gansos, los doy como a 70, 80 por ahí. ¿Son precios económicos para que yo les pueda acceder? Sí, porque yo a veces me ponía a pensar, dije yo me puedo hacer, porque una vez cuando yo estaba en el mayoreo, decía pues, mire, es que usted no solo de eso va a vivir, es que todos vivimos de una cosa, porque si nos da una cosa, tiene que buscar otra cosa. ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil que le ha tocado hacer? Bueno, el más trabajo más difícil a veces son el asunto de los misterios, porque a veces encargan grandes, son las sagradas familias, las sagradas familias, y allá ya es otro precio porque son más grandes, medianos, pequeños. Sí, pero lo que pasa que ahí yo lo que hago es que hago los moldes, porque no se consiguen. Y si usted va a una iglesia, no cree que aquel delegado le va a prestar a uno cosas para hacerlas, no, tiene que buscar la manera de cómo hacerlas, porque si no, no las consigue ni las presta. Si quieres contactar a Carlos Gradis, puedes visitarlo en Barrio Las Flores, de la ciudad de El Paraíso, en el oriente del país. Sí, aquí, pongamos aquí, le dicen en Barrio Las Flores, Barrio Las Flores, ¿verdad? Y el número de teléfono es el 97, 12, 89, 79. Así las personas, pongamos ahí por el WhatsApp, pues ahí me llaman a mí a veces, porque aquí tenemos eso ahí también, ¿verdad? Entonces, quiero que me haga tal cosa, y ya viene esa persona, no hay problema. Déjanos tu comentario qué te parecen las artesanías que realiza Carlos Gradis. Y no olvides compartir esta publicación.